Este lunes los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca dio inicio con los trabajos de reconexión a la tubería de agua potable de los vecinos de la calle División Oriente de la colonia Exmarquesado. En entrevista para MBM Televisión, el encargado del sistema de agua y drenaje de la zona norte de Zapao, Adrián Hernández Maldonado, aseguró que serán aproximadamente 30 las viviendas que recibirán la reposición de tomas de agua. Esto dijo debido a que hace 40 días se instaló una nueva tubería con la finalidad de mejorar el servicio y distribución del vital líquido. Agregó que los trabajos durarán de 5 a 6 días, por lo que pidió a la ciudadanía su paciencia y comprensión ante las molestias que dicha obra estará ocasionando al tránsito vehicular. Más que nada son reposiciones de tomas, ya que se instaló una línea nueva de PVC de 4 pulgadas y de hecho, estas reposiciones que quedaron pendientes fue precisamente por el tráfico intenso que existe aquí en la zona y son alrededor de 27 o 30 reposiciones de tomas que están pendientes a lo largo de esta calle División Oriente. Esperemos o estimamos más o menos que en un lapso de unos 5 o 6 días ya estaremos en condiciones de haber terminado. Por su parte, la integrante de la Comisión de Trabajos de Agua Potable de la colonia, Teresa Patricia Ramírez, desmintió que hayan recurrido a bloqueos carreteros, como lo expresaron algunos medios de comunicación locales, para exigir a Zapao los trabajos de reposición de tomas de agua. Pues no, no es un bloqueo, porque está usted viendo que la circulación está normal y lo único que están haciendo es que los trabajadores de la dependencia de Zapao están realizando el trabajo que es normal y están circulando los vehículos normalmente, no hay ningún bloqueo de nada. Tenemos problemas porque, por ejemplo, la parte, viendo para allá es la parte derecha, ¿no? De eso ya están, las tomas ya están conectadas, ellos le manejan tomas cortas y de este lado, del lado izquierdo son tomas largas. Las tomas largas no están conectadas por lo mismo que atraviesan toda la calle, entonces es un poquito más complicado. Probablemente sí se tape la circulación de un lado para conectarse porque el tubo va de aquel lado. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.